Hello, bienvenida emprendedora digital a este video podcast, este podcast emprendiendo en redes que lo hago para ti con mucho corazón, con mucho amor, porque quiero que tú también emprendas en digital, quiero que tú también emprendas sobre todo en tu canal de YouTube y que puedas también llevar un mensaje, tu mensaje a ese cliente ideal, a esa cliente ideal que te está esperando en tu canal de YouTube. Bueno, el día de hoy voy a hablarte un poquito más de cuál es esa estrategia que yo ahora mismo estoy usando en mi canal de YouTube, porque tú me dirás, Más, sí, tú me estás diciendo que habrá mi canal de YouTube porque los videos en YouTube son perpetuos, porque son evergreen, porque yo puedo llegar así a una persona o a mi cliente ideal que está buscando cómo resolver su problema, y yo con mi mensaje puedo ser la solución o puedo darle la solución a través de mi oferta, a través de mi servicio o producto digital. Entonces, tú me dirías, a mí Instagram me está funcionando bien o he pensado emprender en Instagram con mi programa, con mi mensaje, porque veo que otras personas lo están haciendo, otras emprendedoras digitales y les va muy bien. Entonces, dime tú qué tipo de estrategia yo puedo usar para llevar mi mensaje en YouTube, ya que tú dices que con mi mensaje en YouTube, pues mi marca puede potenciarse aún más y puede llegar a optimizarse y mi voz puede llegar más lejos. Y así que déjame decirte que es por esta razón que estoy haciendo el contenido de hoy en este podcast Emprendiendo en Redes. Primero quiero decirte que puedes ver nuestro podcast en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts como Emprendiendo en Redes y, por supuesto, en el canal de YouTube Masi Pesino. Mi nombre es Masi Pesino. Para las personas que son nuevas por acá, te doy la bienvenida. Y yo sé que este contenido va a ser de mucho valor. Así que también dar las gracias a ti, emprendedora, que semana tras semana vienes a ver estos video podcasts en el canal de YouTube Masi Pesino y que también me sigues por Instagram como Masi Pesino. Y bueno, entonces, entrando al tema, lo primero que quiero decirte es que a mí me encanta también utilizar Instagram como otra forma de poder comunicarme a mi cliente ideal y de poder llegarle a mi cliente ideal y también poder socializar más con mi cliente. Así que también debes de llevar tu mensaje en Instagram, claro que sí. Y entiendo muy bien que Instagram pues tiene algo que no tiene YouTube y es que en Instagram tú puedes postear historias diariamente, puedes hablar por DM con tu cliente ideal, que eso es, uff, sumamente importante. Entonces, ¿cuál es esa estrategia que yo estoy utilizando ahora mismo que yo te recomiendo a ti que estás empezando, que les recomiendo a muchas de las personas, a muchas de las emprendedoras con propósitos que están dentro de la academia emprendiendo en redes? Pues que lleven su mensaje tanto en Instagram como en YouTube y que en YouTube, claro, puedes hacer los videos una vez al mes, cada dos semanas o mejor aún si es una vez por semana, ¿verdad? Y no puedes, pues, puedes comunicarte por DM como en Instagram. Entonces, lo que tú tienes que hacer pues es crear un muy buen contenido, el contenido que tu cliente ideal esté necesitando y que tú pues lleve a este cliente ideal a tomar una acción. O cuál es la acción que tú vas a promover para que tu cliente ideal pues se motive a hacer. Es el que ya sea te mande un DM por Instagram o también puede ser que tú descargues lo que es el business WhatsApp y pueda entonces tu cliente ideal comunicarse contigo a través de WhatsApp. Eso es para comenzar y eso es un, digámoslo así, un embudo, un funnel que es sumamente sencillo y también totalmente gratis. Ahora sí, si tú pues quieres llevar tu mensaje con una estrategia, pues digamos mucho más organizada, donde tú puedes tener mucho más control del proceso que tiene tu cliente ideal dentro de tu embudo, pues lo que yo haría es seguir usando Instagram, por supuesto, las personas pueden comunicarse contigo por DM en Instagram, pero a pesar de eso, en tu canal de YouTube, cuando tú pues grabes tu video de contenido largo, cuando tú grabes tus contenidos y los subas a YouTube, pues déjale saber a las personas que en la descripción del video tú vas a dejar links, links importantes que serían buenos que ellas tomaran para sus beneficios, como por ejemplo, te recomiendo crear un website si es posible para ti, ya que a través del website tú puedes hablarle a tu cliente ideal, tienes más control del website, ya que, hey, ¿verdad? No somos pues Mark Zuckerberg, no somos dueños de Instagram, así que puedes tener más control de lo que tu cliente puede ver en tu website y puedes tener varios formatos, puedes tener el website en sí, puedes crear landing pages, puedes crear un funnel donde tú lleves a las personas a que pues entren a tu sistema de correos electrónicos, CRM, y ahí puedes comunicarte también de otra forma con tu cliente ideal, así que esta es una muy buena estrategia, si tú quieres empezar a implementar en este 2024, optimiza tu canal de YouTube, crea buenos videos para tu cliente ideal, invítala a que vea la descripción de tus videos, ofrécele algo gratis, ya sea un freebie, ya sea algo que sea gratis, que de valor, generalmente lo que tú ofreces pues tiene que ir de la mano con tu producto digital o con tu servicio, por ejemplo, como tú sabes, ya lo he dicho por acá, pues yo estoy ofreciendo como freebie material en PDF que le explica a mi cliente ideal, como crear su canal de YouTube paso a paso y llevar su mensaje, que tiene mucho que ver con el servicio que yo presto para mis clientes ideales, entonces, pues, de esta es la forma, querida amiga, querida emprendedora digital, que tú también puedes comenzar a ayudar y a comunicar con tu cliente ideal, no te estoy diciendo que vas a poder vender inmediatamente, esto es algo que se lleva tiempo, que tiene su proceso, no es que tú pones un video y el primero que pongas pues va a tener muchos views, va a ser perfecto, va a traer ese cliente ideal, puede ser que te tomes meses, pero créame que un trabajo bien hecho va a poder servir a la persona que tú quieres ayudar y cuando tú sirves y ofreces contenido de valor, pues las personas somos bien recíprocas, no sé si te pasa a ti, pero cuando una persona me da algo en mi mente, en mi corazón, inmediatamente yo siento que yo tengo que ser recíproca con esa persona que acaba de hacer algo bueno para mí, yo tengo que dar algo a cambio, entonces, cuando tú das valor, créeme que una persona que es tu cliente ideal es consciente y va pues a buscar mucho más a ti porque si vio que pudo encontrar tanto contenido de valor y pudo obtener tanto apoyo, pudo obtener inspiración, pudo tener la información que necesitaba, pudo resolver un problema, pues el cliente ideal va a pensar qué puede esta persona, qué puede esta mentora, qué puede este coach hacer por mí si yo le pago por sus servicios, si yo compro su producto digital, qué está adentro de ese producto digital que me puede a mí seguir sirviendo y que me puede llevar a mí mucho más lejos de donde estoy yo ahora, porque esto es lo que tú quieres hacer, tú quieres ayudar a las personas a poder lograr algo con los contenidos gratis que tú estás haciendo y hacer que la persona se dé cuenta de que contigo, con tu acompañamiento o con tu producto o servicio, ya sea un curso digital, puede aún así llegar más lejos y por ende, pues quiera adquirir tu producto digital, donde tú no tengas que forzar al cliente a obtener tu producto, cuando tú no tengas que forzar una venta, sino que la venta se dé, pues de forma simple, de una forma sutil, ves, entonces eso tú lo puedes lograr con una buena estrategia de YouTube, creando tus buenos contenidos en YouTube, de información, de valor, que ayuden a resolver X problemas de tu cliente ideal y dándole más información aún de valor a tu cliente ideal a través de un landing page, a través de un correo electrónico, ofreciéndole material de apoyo, ofreciéndole un PDF, y así hacer que esta persona pues llegue a tu website, que llegue a tu sistema de correos electrónicos automatizados, CRM, donde tú puedas comunicarte aún mucho más de forma privada con tu cliente ideal, porque déjame decirte que según yo he aprendido de muchas fuentes, cuando una persona quiere algo, la persona va a buscar información de varias fuentes, y esta persona pues lo que va a hacer es que va a elegir a un grupo de personas, una, dos, tres personas, tres mentoras, tres coaches, consultoras, y va a ver cómo estas personas trabajan, y va a ver cómo estas personas se comunican, entonces es ahí donde después de cierto tiempo, la persona va a deducir si le conviene trabajar contigo o no, y si tú puedes ayudarle a resolver un problema, ayudarle con tu oferta, con tu promesa, entonces se necesitan varios contactos con ese cliente ideal para poder hacer un cierre, para poder hacer una venta, en lo general es así, hay algunas veces que pasa que tu cliente ideal pues te ve, necesita inmediatamente lo que tú estás ofreciendo, ves ya que tú tienes un buen número de contenidos en tus redes sociales, sobre todo en YouTube, y que inmediatamente quiere pues obtener tu ayuda, porque sabe que tú le vas a ayudar, ya sea a emprender en digital, a poder tener una buena dieta, poder lograr tener una buena alimentación, si tú le vas a ayudar a poder pues tener organización, y poder organizar y gestionar su tiempo aún mejor, si tú eres pues promotora, mentora, coach, de la gestión del tiempo, entonces esta es una excelente estrategia para tú implementar en este 2024, no te digo que comiences con tu website, si todavía te falta conocer cuál es tu mensaje y quién es tu cliente ideal, si es así, empieza solamente con tu canal de YouTube, con tu Instagram, y si es necesario, con tu WhatsApp Business, y después de ahí, después de un tiempo, que ya tú puedas manejar tu tema mejor, que estés descubriendo más quién es tu cliente ideal, pues entonces añades lo que es tu website, y creas ese landing page, ese fono con tu correo electrónico automatizados, entonces déjame saber si tú vas a hacer esta estrategia que yo te acabo de dar, si la vas a implementar, si la vas a implementar por pasos, dando el primer paso con nuevamente lo que es Instagram, YouTube y WhatsApp, o si la vas a implementar completamente, no solamente con las tres plataformas de distribución, pero también con tu website y con tu sistema de correos automatizados, a mí me encanta, funciona muy bien, y es una estrategia usada por muchas expertas, tanto expertas, claro, pues muy, muy bien posicionadas, así que como yo la implemento, pues yo quiero entonces invitarte a mi ecosistema, te quiero invitar a mi Instagram, arroba más y pesino, donde puedes mandarme un DM por ahí, podemos tener una conversación amena, puedo mandarte un voicemail, un mensaje de voz, y pues podemos ver cómo yo puedo ayudarte y servirte, si tienes alguna pregunta, también la puedes hacer por allá, así también como en los comentarios de este video podcast, y también decirte que pues el freebie, lo que tengo pues gratis para ti, está en la descripción de este video también, y para obtener ese freebie que te va a enseñar cómo crear tu propio canal de YouTube de la manera correcta, lo único que tienes que hacer es ingresar tu correo electrónico, y decirte que si también quieres aprender mucho más de mí, y de lo que hago, y cómo yo puedo ayudarte, puedes ir a mi website, masipesino.com, el link de mi website también va a estar en la descripción de este video, y bueno, espero que esta estrategia que te acabo de compartir, que la voy a implementar aún más en este 2024, y que sé que si tú la implementas también te va a ir sumamente bien, pues te haya gustado, y desearte también todo lo mejor con ella, bueno pues, y como ya te dije, este negocio es de Dios, y así espero que Dios te haya bendecido a través de este episodio, y espero, y sé que es así, que si tú invitas a Dios a que entre en tu vida, pero que también entre en tu negocio, Él va a hacer muchas grandes cosas, como Él lo ha hecho con mi negocio.